Capítulo 2 Y así comenzó el robo de los hombres de las tribus de Más Polván ¡Aguas cebilo! ¡Me encanta! Ya oficialmente estamos bajo una pandemia ¿Qué sucederá con mis amigos y con mi familia? Ya no podré salir de casa Bajo una pandemia ¿Qué está pasando? Esto no puede ser cierto Bajo una pandemia ¿Un virus? Pero si ya conocemos muchos virus y nunca ha sucedido algo así Eso solo pasa en las películas, esto es muy extraño Bajo una pandemia ¿Pandemia? Esto no está bien Esto... no puedes No puedo dejar que el miedo me controle A ver, ya sé, contactaré a mis amigos Vamos a resolver esto de una vez por todas Amigos, ¿cómo están? ¿Ya escucharon lo que dicen en las noticias? Sí, tengo mucho miedo ¿Qué podrá hacernos ese virus desconocido diciendo que ya no podremos salir de casa? ¿Cómo iremos al colegio y haremos las cosas que hacemos siempre? No puede ser No puede ser, yo creo que no todo lo que dicen en las noticias es cierto ¡No puede ser! Estoy muy confundida y asustada Tranquilos amigos, me siento tan confundido y asustado como ustedes Pero debemos usar nuestra inteligencia y unir nuestras ideas Así podemos encontrar una solución para este problema Tienes razón, estoy de acuerdo Creo que lo primero que debemos hacer es investigar Observemos qué está pasando y cómo se sienten las personas que nos rodean Esa será nuestra primera misión ¿Cómo les fue en su misión, amigos? ¿Qué pudieron investigar? Yo he observado que la gente está muy asustada y preocupada No comprenden qué es lo que sucede Yo he observado que la gente está escondida en sus casas y siente muchísimo miedo Las noticias solo dicen cosas muy malas Yo he observado que todos extrañan la familia, amigos, maestros y el colegio Trabajos y todos los lugares que siempre, frecuentemente se sienten solos Y angustiados de uno por no poder verlos Tienes mucha razón Yo he percibido lo mismo Pero percibí algo más Que la gente no intenta buscar entender al virus Sino que está actuando de manera diferente Y debemos resolverlo Es cierto Y nosotros estamos unidos Estamos comprendiendo ideas Y queremos solucionar esto juntos Creo que se puede hacer una diferencia Sí, me encantaría resolver este misterio junto a ustedes Tenemos que descubrir que realmente este virus Tengo una idea No podemos salir de casa Pero qué tal si creamos un robot que pueda salir a explorar en lugar de nosotros Excelente idea Mi mamá es una inventora Le podríamos pedir Tal vez ella pueda ser un robot Y cada uno puede hacer una parte Y cada uno puede hacer una parte Claro hijo Tú y tus amigos tienen una muy buena idea Tenemos que crear este robot juntos Cada uno de ustedes puede ayudarme a construir una parte Luego yo les uniré ¿Están listos para comenzar esta exploración? ¿Están listos para comenzar esta exploración? ¿Qué tal si el problema no está afuera? ¿Podría ser que haya algo que esté sucediendo con las personas dentro de sus casas? Tienen razón Creo que también debemos sobrevolar las casas Sí podemos ver a las personas En un lugar veo que las personas son egoístas No se preocupan por los demás Ni les gusta compartir con ellos En otro lugar veo indiferencia Las personas no se interesan por lo que sienten los demás Y sí son distintos a ellos Los rechazan y los hacen a un lado Yo encontré que algunas personas son violentas Se tratan de forma agresiva Y no se respetan los unos a los otros En lugar de ayudarse Todos buscan solo su bienestar Y no les importa si eso implica dañar a otros Es muy triste que todo esto esté sucediendo Ahora comprendo que es lo que está enfermando la gente Y lo peor es que es contagioso Las personas difunden actitudes negativas Y todos empiezan a hacer lo mismo Tenemos que hacer algo respecto Yo creo que para cualquier enfermedad Siempre tiene que haber una medicina Como aún no conocemos bien este virus No sabemos cuál es el tratamiento Pero podemos esforzarnos en descubrirlo Tienes razón Pero creo que debemos empezar por algo Que también es muy importante Las noticias solo dicen lo malo Nos dan mucha información Que hace de tener pensamientos negativos Creo que debemos hablar con un reportero Que nos ayude a divulgar noticias buenas Me parece una gran idea Vamos a contratar a la mejor reportera Que nos ayude Gracias por contarme acerca de este gran problema Son muy inteligentes Y su idea me parece muy buena Cuentan con todo mi apoyo Estamos enfrentando una pandemia Estamos enfrentando una pandemia Lo que debemos saber de ella Es que estamos juntos en esto Si nos unimos Si regalamos bondad a los demás Y si cuidamos a los demás Como queremos que nos cuiden Todos estaremos mejor Hay grandes personas que con amor Están apoyando y donando A los más necesitados Y aquí Piensan en el bienestar de los demás Les invito a que hagan lo mismo Gracias Siempre he admirado a los maestros Porque ellos nos enseñan ideas muy buenas E interesantes Creo que si les pedimos su apoyo A los maestros Ellos nos ayudarán A que más niños nos ayuden En nuestra misión De derrotar a la pandemia Es cierto Nuestro maestro es la mejor Por supuesto Mis queridos alumnos Estoy tan orgullosa de ustedes Porque no esperaron a alguien Que alguien cambiara el mundo Ustedes se unieron Y buscaron La forma de aportar Lo mejor de ustedes Queridos alumnos ¿Quieren saber un secreto? La educación Es el tesoro más grande En el colegio Aprendamos A ser creativos E interactuar Y buscar Aportar ideas Pensamientos Hoy necesitamos Para que inviten A todos 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 A unirse ¿Les gustaría unirse? Nosotros A nosotros Para que juntos Descubramos Cómo controlar Todo este virus Y cómo acabarlo Rápido Ya Wow Después de muchas buenas noticias Y de que los alumnos Unieran a los maestros Para Para controlar Los robots Y sobrevolar las casas La gente se ve muy distinta De cómo empezamos La pandemia Está empezando A ver su La gente está empezando A ver su alrededor Y busca una forma De ser más solidarios Y bondadosos Es excelente Inicio Ahora Debemos de empezar A trabajar Encontrando Esa medicina Que ayude A A curar el virus Después de muchas investigaciones Se encargarán Se encargarán Los médicos Según usted Es indiferente Se ha preparado Con un virus Con todos los demás Pero si por el contrario Si pensamos en el amor Que ellos son Entonces A ver su存idad Y el honor Comuncio Que la gente se ha usado Y la gente se ha avanzado En el momento En el momento Que la gente se ha ayudado Y la gente se ha empezado A contagiar a los demás Excelente, amigos. Los felicito por todo el trabajo que han hecho. Espero que este sea el número. Hola, hablo con el líder de la pandilla virus. Perfecto. Su historia es muy interesante e impresionante. De que unos niños lograron vencer esta enfermedad. La razón de esta llamada es que como creadora de Microsoft, he visto que por la situación ha galido más historias en mis plataformas que nunca. Así que te quiero preguntar que si puedo usar tu historia en mi plataforma. Me parece una buena idea. Y también podrías ganarte el éxito internacional. Entonces, ¿qué dices? Excelente. Me alegra que hayas aceptado. Me podrías enviar toda la historia y yo la publicaré instantáneamente. Ok. Amigos, ¿qué creen? Que la creadora de Microsoft nos contactó para usar nuestra historia en su plataforma. ¡Qué bueno! Es una muy buena noticia. Es la mejor noticia. Bueno, les recomiendo que se vayan preparando, ya que el éxito está a la vuelta de la esquina. Adiós. 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 Mami.